Hay una ventaja para nosotros muy importante, por la que casi seguro los conciertos sean en la catedral anglicana, que es que las sedes católicas, por imposición de la conferencia episcopal española, no se puede cobrar entrada. Y nosotros, teniendo en cuenta lo difícil y lo escaso que es la financiación, no voy a hablar de la financiación pública, porque me lo he propuesto, pero la financiación privada está también obviamente muy difícil. Y nosotros tenemos que una parte muy importante de nuestros ingresos tiene necesariamente que cubrirse a base de la taquilla. Entonces esto, veis que estoy contando ya estas cosas, ya estamos bajando verdaderamente, hemos bajado ya de la mística y tenemos ya los pies en el suelo y un puñado de tierra en cada mano. ¿Más preguntas, más dudas? Una cuestión práctica, ¿se sabe cuáles serían los ensayos? Creemos, pero creemos que van a ser los lunes, los lunes, como acostumbra también el mundo del coralismo, a última hora de la tarde, para que todo el mundo haya podido terminar de trabajar y para que cuando salimos tengamos los bares abiertos. Eso es. Para los bares, sí. ¿Los bares? No te había oído, Lina. Y obviamente, estéis todos invitados. Ya veis, en la declaración de José María, no es condición indispensable saber leer una partitura para estar en este grupo. La mayoría ya, estos, si alguien está pensando que Bach es muy difícil, que, bueno, pues es verdad, Bach es muy difícil, pero podremos, entre todos, subsanarlo y hacer un Bach digno. ¿Las audiciones del foro, en qué consistirán? ¿Hay una obra obligatoria, monetaria o solamente...? No, solamente vocalización, una vocalización. Y una pequeña entrevista sobre la experiencia coral. Nada más. Vale. De acuerdo. Pregunto si cabe una anécdota. Me encantaría. Así no nos quedamos con el conflicto de nosotros de ser los únicos que contamos. De las personas que están ahí delante, yo conozco a tres mucho. Antonio no. Pero ya te lo explicarán ellos. Y es que, mientras estabais hablando, sobre todo esos dos, mientras estabais hablando, yo me estaba recordando cosas. Y una cosa que yo recuerdo fue que cuando mi señora estaba embarazada, su hija, su hija, la hija, pues, se movía. Pero se movía cuando oía música clásica. Y para pasar todos los tiempos, pues, esta niña nació, compleciendo, y alejandrosa, los pais, y toda esa gente. Y yo, bueno, toda esa gente, ¿no? Y yo, me llevaba unos remontes. Porque yo quería que fuera como cuando estaba en el diente del normal. Que oyeran. Y mirad por dónde, esa niña, al cabo de los tiempos, empezó a cantar Bach. Empezó a cantar Händel. Y ahora está ahí. El otro. Otro. El tema que eres tú. También hay para ti siquiera. Hace unos años, el coro del CEU, yo ya lo he dejado porque ya llevo años, muchos años cantando con ellos, y lo he dejado. Lo he dejado hace unos meses. Pero, recuerdo que hace unos años fuimos a cantar, hemos cantado en Italia, en Alemania, en Ecuador, en Argentina, en fin, por toda España. Y cuando estuvimos en Alemania, a mí me llamó muchísimo la atención, la anécdota que voy a contaros ahora. Fuimos a ver un castillo, ahí donde Lutero estuvo recluido, el pobre, que le castigaron. Y estuvimos también en una ciudad, que no me acuerdo cómo la llaman, pero era donde vivió Bach. Ahí sí. Ahí sí. Eso. Y fuimos a ver la casa, lleno de órganos antiguos, muy bonito. Pero me llamó muchísimo la atención, y ahora me explico por qué. Que ese señor que está ahí, de las gafas, José María, cuando llegamos a la plaza donde estaba la cara de Bach, hacían fríos tantos, mucho frío hacía. Fijaros, en Alemania en noviembre. Y me llamó la atención que se fue al monumento que está en la calle, en la platoreta, a Bach, y se arrodilló. Ahí te va. Ahora me explico. Ahora me explico. Te sabía, ¿no? No sabías de qué punto. Es que en aquella época era muy estalinista. Yo, lo que he dicho antes de que soy un talibán, olvidarlo. Bueno, pues, en fin, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. De verdad que ha sido un privilegio contar con tanta compañía en un momento que para este proyecto y para nosotros personalmente es tan importante. Repito las gracias a los argonautas de esta librería magnífica por su hospitalidad. Y vamos a dejarles que cierren. Y que se bañen. Y que podéis quedaros aquí. Y que las dos se quedáis charlando siempre que sea dentro de un horario razonable. O sea, más hours no, ¿no? Y esto es lo siguiente que se iba a decir. Para iniciar el procedimiento, tenemos un bar en frente donde tomar esas cañas. Porque, claro, las presentaciones también tienen su juerga coral. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.